Este viernes 7 de febrero del año 2014 nos enlazamos con Fernando Arredondo, él siempre tiene de manera precisa esas historias que ocurren en la ciudad que a veces para muchos medios pasan desapercibidas, pero para el ojo de halcón del señor Arredondo no lo es así. Ahora de nueva cuenta un pleito entre maestros por una escuela, se pelean como si fuera de ellos los... Pero bueno, señor Arredondo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, usted tiene completa la película. Gracias señor Rosario, muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza y nos ve a través de la red, también la gente que nos sigue a través de Radio Tormenta. Parece ser, como lo menciona Juan José, que algunos grupos pueden poner político sindical de la educación en el estado de Michoacán, pues bueno, pretenden arueñarse de los planteles escolares y esto ha conllevado a muchas peleas, muchas trifurcas que los únicos dañados en todo este relajo son precisamente los niños. Hoy nomás para que te des una idea, ocho escuelas, ocho escuelas pararon de dar clases simplemente porque los maestros desean apoderarse tanto de una sección sindical como de otra, de una escuela Juan José, una escuela que a lo mucho tendrá 120 niños inscritos y que se encuentra precisamente en lo que conocemos el fraccionamiento manantiales para que usted se ubique en las oficinas, cerca de las oficinas del H. Ayuntamiento hacia el poniente de la ciudad, esta escuela primaria maestra Escadiel, Juan José, que te digo, tienen aproximadamente unos 140 niños inscritos en ambos turnos, pues bueno, provocaron que más de 600 niños el día de hoy no tuvieran clases. ¿El pleito? Pues bueno, lo de siempre, ¿no? Yo quiero poner al director, no me gusta el director porque es de la otra corriente política y eso es lo que ha llevado precisamente a que ya ha habido golpes. El día de ayer precisamente un grupo de aproximadamente 80 maestros democráticos hicieron presencia en esta escuela y a golpes que lidiaron contra la competencia que son la mayoría en esta escuela de los maestros denominados oficiales, de la corriente oficial, así se denominan ellos. Pues bueno, tres maestros le hablaron a todos sus compañeros de las otras escuelas que son democráticas y a golpes sacaron. O sea, a ver, a ver Fernando, déjame entender esto. Llegan unas bestias, porque una bestia es la que responde con golpes y le chiflan a los cuates para que lleguen para el paro como si fuera una pandillita corriente y arrabalera. Eso fue lo que hicieron los los democráticos. Eso fue lo que hicieron. Eso es lo que nos mencionaron. Hijos de la. 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 Toda su. Marisela. Marisela López Medina del turno vespertino Juan José. Pues bueno, no está contenta con el director de esta institución porque pertenece a la otra. Ah, o sea, ella no está contenta con el director. No, no está contenta y por eso le chifló a sus compañeros. Hija de. Y sacaron a todos a empujones, a golpes. Ambos alegan que pues bueno, tienen la razón. Lógico, pues bueno, se presentaron los democráticos, esgrimaron sus razones y escuchemos, Juan José, lo que nos dijo el líder sindical del movimiento democrático. Él es el el profesor Honorato Cervantes. Honorato. Y se llama Honorato el güey. A ver, por favor, vamos a escuchar Honorato. Se retiran de la escuela. Que no regrese el director y que se retiran de la escuela porque esta escuela desde hace meses vive en la anarquía provocada por ellos. No entregan documentación, no entregan calificaciones, no respetan ninguna norma, hacen eventos paralelos, no hacen actos cívicos, este, en la anarquía completa provocada por ellos. Y eso, no, usted, una cosa es lo que digan ellos y la que digamos otros, pero usted puede contratar con los padres de familia. Son 98 padres de familia, solamente tienen 18 apoyándolos. 80 padres de familia están de acuerdo en que no regresen ellos a la escuela y que no regrese el que era director de aquí. Por último, profesor, ¿es necesario la suspensión de clases? No, la sed no da otra salida. Son muy insensibles, indolentes, negligentes. No hay otra posibilidad. Para nadie es grato esta actividad. Para nadie es grato, no lo hacemos por hobby, sino por mera necesidad. Sabemos lo que implica, pero no nos dan otra salida. No nos dejan otra oportunidad. A ver, honorato, dice honorato, este señor Arredondo, que no hacen actos cívicos. Yo te voy a hacer una pregunta sincera de compadres. ¿Este güey tiene cara de saberse el himno nacional? No, señor Arredondo, la verdad no. O sea, la CEP, dice la CEP, la responsable, la entidad responsable de la educación en Michoacán, pública es la Secretaría de Educación en el Estado. Este trae la P, yo creo que porque es, es un maestro confundido. Referirse a sus compañeros, en lugar de referirse como los maestros, nada más simplemente, aquí los profes. Aquí los profes. Aquí los profes. Eso. Aquí no es como lo mencionó, están en audios, podemos en cualquier momento buscarlo, y ahí dice, aquí los profes decidimos cerrar la escuela. Y eso, y eso, los maestros, los padres de familia no están de acuerdo. Pues que se lleven a sus hijos a otra escuela, a ver si es cierto que no son los dueños de la escuela, carajo, ya estuvo bueno de aguantar. Eso, eso fue lo que los rimaron. Ambos se pelean, ¿no? Ambos dicen que los padres de familia están con ellos, pero escuchemos precisamente, Juan José, al, al presidente de la sesión de padres de familia de esta escuela, al señor Serafín Trujillo Delgado, para que les diga a los maestros, y en su cara se los dijo. Escuchemos el audio, Juan José. Yo te pido que voltee los ojos, que nos dé una solución, pero que no nos diga, voy a poner un comisionado, voy a ver a alguien, que nos diga, mañana tienen ustedes ahí el personal que se va a conducir de forma imparcial, que no tome parte de un lado ni de otro. Si el salvoconducto aquí tuviera que ser, que se va la plantilla de maestros completos, que se vaya. No nos interesa, porque nosotros no estamos respaldados, no somos comparsas, ni tenemos favoritismo hacia ningún lado. Lo único que queremos es, es nuestra escuela, es un espacio público, es un derecho lo que nosotros tenemos como mexicanos, la educación de nuestros hijos. Que nos gritó la maestra de ayer, que si no nos gusta nos llevamos a nuestros hijos a la escuela privada. Por gusto de ellos, además, quiero ser un poco enfático, ¿no? Yo veo a esta maestra, Marisela se llama, honestamente tengo mis dudas si psicológicamente se encuentra bien. O sea, vulgo, lo que dijo Serafín, la Marisela está loca, ¿no? Patadas, golpes, pellizcos, fracturas. Ellos, pues bueno, pueden ver en las imágenes, a la gente que nos escucha en radio, pues bueno, nos mostraron una radiografía donde una madre de familia, pues bueno, queriendo sacar a su hijo de la escuela porque estaban ahí peleándose todos contra todos, pues bueno, le tocó el portazo, le fracturaron su pie y pues bueno, ya tienen denuncia de hechos. Ambos lados esgrimen denuncias también ante la agencia del Ministerio Público. Dicen tener la razón, pero por el momento, y al momento, dentro de la escuela se encuentran aproximadamente 150 maestros democráticos y a las fueras se encuentran aproximadamente una veintena de padres de familia solicitando que, pues bueno, lo único que piden son clases para sus hijos. Jesús Sierra, ponte a trabajar, secretario. Seguridad Pública, señor secretario de Seguridad, ¿cuál es la frase del secretario de Seguridad, Fernando? No estoy enterado. Seguramente, señor secretario de Seguridad Pública del Estado, usted no está enterado de esto, ¿verdad? Pues que... y también no está enterado el de Seguridad Pública del municipio, ¿verdad? Porque, bueno, yo creo que sí están enterados porque había patrullas, ¿verdad? Pero nada más ahí haciéndose... tontos, ¿no, Fernando? Simplemente estaban acostados en sus patrullas, no en ningún momento intervinieron, esto pues te digo desde ayer se han estado empujando. Lamentablemente, pues bueno, y hay que decirlo, esto, lo más seguro es que si no toman cartas en el asunto pronto, acabará a golpes. Pues ojalá y sí, fíjate, ojalá y sí, y que se maten los cabrones, pero ni siquiera tienen los arrestos para hacerlo, porque tú y yo lo sabemos, compadre, cuando andan en bola, esos famosos democráticos son bien panteras, pero uno a uno, solos, son una bola de cobardes desgraciados, ¿cierto o falso? Cierto, señor Rosales, solos, pues nos da miedo. No, ¿cómo nos da? No digo, así es. ¿Qué, qué, qué ya cobra usted cada 15 días también o qué? No, ¿qué pasó? ¿Y luego esos sueldos? No, ¿cuándo? ¿Qué tiene, qué tiene usted de las rodillas chuecas o qué? Porque hasta donde yo me acuerdo, usted sí sabe leer y escribir, señora Redondo, y además es un asiduo y voraz lector. Claro, señor Rosales. ¿Usted cree que Honorato sabe lo que es un libro? Pues a lo mejor sí, porque son los que queman, ¿no? Porque nunca les gustan. Exacto, pues nomás por eso, pero no, yo me refiero por dentro. No, no, señor Rosales, no, 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 ¿cuándo cree que ellos? Pues bueno, si los ponemos a, a este, a presentar libros o a decirnos qué libros han leído, difícilmente, difícilmente. Van a decir como el prócer, he leído la Biblia y, y bueno, no, 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 le sigo, porque luego ya ves que se ponen sensibles. Señora Redondo, le agradezco mucho. Señor Rosales, estaremos muy al pendiente y, pues bueno, estaremos informando cuál es la situación precisamente en esta escuela. Señor comisionado, señor secretario de gobernación, señor presidente de la república, señor gobernador don Fausto Vallejo y Figueroa, señor secretario de gobierno, Jesús Reina García, esto que ocurre con el famoso magisterio es también crimen organizado. ¿No lo van a atender? Esto es Frecuencia Informativa Libre.